Buenos días Pitis, sí, empezamos día y empezamos el día haciendo cuenta atrás ya Empieza ya la mudanza Pitis Pues nada, aquí estoy, mirad Todo lo que hay encima de la cama de mi hija Lo tengo que sacar todo Aquí ya no hay cajas, como podéis ver, está todo vacío Hay que tapar estos dos agujeritos que se hicieron al poner el aparato para colgar la tele Se hizo esto y ahora al sacar el armario lo vimos Entonces lo tenemos que tapar Y bueno, como podéis ver, solo quedan estas cositas aquí Lo de encima de la cama El salón está vacío Tengo aquí esta maletita que son cosas que me llevé de casa de mi padre El despacho, ¿cómo está el despacho? Bueno, pues a ver Mi casa de muñecas está en el suelo porque la tenía aquí en el recibidor Queda esto Bueno, esto porque es el pienso de las chicas Y los zapatos nuestros O sea, queda quitar esos cuadros Que es una caricatura de Aina La foto de comunión de Aina Y dos cuadros que tengo muy bonitos de Ibiza Y ya está, Pitis El recibidor, pues no hay nada Bueno, sí que hay Mirad que hay A señora Maggie Pero que ya no hay nada Esas lámparas se quedan aquí El cuarto de baño sí que lo tengo normal Porque claro, tenemos las cosas que necesitamos para nuestro día a día Sí, tengo las sillas encima del sofá Porque ahora Maggie le ha dado Porque por la noche No soy la vuelta Por la noche cuando nos vamos a dormir Se pone a rascar el sofá Y entonces ponemos las sillas para que no lo haga Ay, qué difícil es con una mano Bueno, me voy a dedicar No, si os vais a caer Me voy a dedicar a vaciar La cama esta Porque, porque Voy a poner aquí Es que no tengo muebles Y no sé dónde poner las cosas De verdad Me veis oscura Bueno, os explico Me voy al lío Y luego seguimos Porque en esta casa Entre la luz Y todo Es un follón Estoy reventada, Pitis Hoy es lunes Estoy grabando el día 13 de diciembre De hoy en un mes Santa Yusia Que es cuando, digamos Se empieza Estáis torcidos, Pitis Es cuando Oficialmente Yo no sé si en todos los sitios Pero aquí en Cataluña Es cuando se empiezan a poner Los adornos de Navidad Que yo siempre lo hago el puente El día antes Bueno, hoy es lunes 13 de noviembre El lunes que viene Es mi cumpleaños Y hablando de esto Quiero felicitar Con retraso Pero con mucho cariño A Rosa de Francia Que me lo pidió Hace varios días Pero que pasa Que ahora tengo muchos vídeos Adelantados Porque yo no sé Los primeros días Que estemos en la casa Cómo lo voy a tener Para poderos No grabar Porque de grabar Voy a grabar a diario Porque ahí tengo Un montón de contenido Y no quiero que os perdáis Ningún detalle De la nueva casa De las pequeñas obras De la decoración De la mudanza No quiero que os perdáis nada Entonces voy a grabar Pero no sé Cómo lo vamos a tener Para poder Subir cada día vídeo Y se va a intentar Al 100% De que tengáis vídeo cada día Entonces Tengo muchos vídeos Adelantados Y eso Y que muchas felicidades Cariño mío Disculpa Pero la situación Es un poco desbordante Ahora Porque yo muchas veces Os grabo Cuando No sé Para no hacerme Paz pesada Pero aquí Y las que habéis tenido Una mudanza Sabéis lo que es Pero es que además Es un cambio de ciudad O sea Me voy Un poquito lejos No sé aquello que digas Es que me voy al barrio De al lado No Me voy Un poquito lejos Entonces Claro La mudanza y todo Pues es tremendo Porque O sea Claro O sea A ver Tenemos tantas cosas Que atar Ya no el piso El piso está todo O sea El día 23 Vamos a firmar Y el día 24 Por la mañana Firmamos la casa Y nos vamos Ya para ella Ayer domingo Estuvimos allí Llevamos Un montón de cosas El piti mayor Y yo Mi hija Trabaja 14 horas O sea Imposible que nos venga a ayudar Mi sobrino Vendrá el domingo Que viene Pero somos nosotros Entonces Pero bueno Que nos estamos haciendo muy bien Que tengo amigos Que puedo pedirles ayuda Que vamos Que se me ofrecen de corazón Pero que lo A ver Si lo podemos hacer Para que liar a más gente Lo podemos hacer Y lo hemos hecho Y ya está Y ahora solo queda Pues lo que es la nevera Y el lavavajillas Que es lo único que me llevo Porque la lavadora Ya es viejecita Y la voy a tirar Y me voy a llevarla De mi padre Que está en el trastero De mi hija Porque la de mi padre Era mejor que esta Y más nueva Entonces la guardamos Para esto Para el momento que llegara Llevarme la de mi padre Que es más nueva Y Entonces Hay que llevar a hippie Hippie nos está yendo Súper bien A la hora de llevar Muchas cosas grandes Los muebles más grandes Los hemos llevado con ella Y la nevera Porque nos estamos haciendo La mudanza nosotros Mucha gente me ha dicho Pero por qué no pedís una empresa Bueno Porque A ver Mirad Ni empresa Ni lampistas Ni fontaneros Ni nada Lo va a hacer todo Mi marido Lo va a hacer todo El piti mayor La mudanza La mudanza conmigo Y Con lo que puedo ayudar Porque Hoy tengo la espalda Que un poquito Chap chap Pero bueno Que Que ya os digo Que entre los dos Nos lo estamos haciendo La mar de bien Yo como empecé a hacer cajas Hace tres meses Pues lo he ido haciendo Todo Paulativamente No me quiero imaginar De tener que hacer las cajas En dos semanas La mudanza Y toda la historia No me lo quiero ni imaginar Entonces Pues bueno El sofá El sofá este Se va a la basura Solo nos llevamos Este mueble De la tele Creo que esto no pesa nada Y el televisor Evidentemente Quedan cajas De estas Que tengo aquí Mirad ¿Veis? Estas No sé si me veis Porque con el sol Y abajo también tengo Porque aquí pues Tengo cosillas Y entonces Esto es cogerlo Y ya está Y Y ya está Pitis Lo duro va a ser A partir del domingo Que viene Porque al final Hemos decidido Y hay follón Aquí fuera Uy Pitis Que ganas de poder Grabar a la hora Que quiera De verdad Os lo digo De verdad Os lo digo Ayer Conocí a dos vecinas De allí La de al lado ¿Vale? Que nos separa Su jardín La valla Y mi jardín Pero yo iba Por mi lateral Y la vi Y le dije Hola Me presenté Y es una chica Que vive con su hijo Pero me parece Que su hijo ya es mayor O sea una chica Así de mi edad Yo la vi así Como de mi edad Entonces El hijo Supongo que es mayor Y Y muy maja Me dio muy buenas vibraciones Me cayó muy bien Tiene dos gatitos Y muy bien Y luego vino a saludarme Una vecina de delante También una señora mayor Que ella Bueno Mi vecina esta de al lado Vive todo el año Que me dijo Ay vais a venir a temporadas Digo no Vamos a vivir todo el año Dice Ay que bien como yo Y Y la señora de delante Se pasa meses ahí Dice que está allí Hasta que se puede bañar Cuando ya no se puede bañar Ya se viene para acá Porque es un pueblecito De por aquí Entonces Me gustó mucho Y la señora de delante Que me vino a saludar Me dijo Vais a estar súper bien aquí Se está súper tranquilo No pitis Ya he sacado todo Lo que estaba encima De la cama Se la he preparado Y bueno pues lo tengo todo Aquí Veis Todo esto es lo que estaba Encima de la cama Y ya está pitis Bueno como os he enseñado Ya lo tengo todo Hecho Tengo ahí unas cosas Que son de mi hija Mirad Me ha salido el diploma Del cinturón negro El título de juez Juez con cronometrador Que eso te lo sacas Cuando te sacas el primer dam De taekwondo Estoy hablando Bueno pues nada Aquí tengo Las medicinas Mirad Que luego voy a Voy a mirar La data de caducidad Y ya A ver si puedo cerrar la caja Porque está la caja Que no se puede ni cerrar Y nada Ya tengo la cama preparada Para esta noche Cuando venga Que calor hace Me he recogido el pelo Porque hace una calor tremenda Me queda sacar todo esto Que este Este Va a la basura Bueno lo dejo al lado Por si lo coge alguien Eso es el título de De Bruno Cuando Le hicimos un curso De educación Canina Y ahí mirad Mirad Mi chico guapo No se si lo veis Mirad que bonito Saliendo de un túnel Porque si Bruno Le hicimos hacer Agility Cosa que me arrepiento Montón Porque yo creo que Él no se lo pasaba bien Él no vino a este mundo Para hacer estas tonterías Y bueno Se lo hicimos hacer Hizo un podio Y se acabó Mi chico bonito Y ya está Y ya está Y ese espejo Nos lo llevamos Este espejo El piti mayor Lo quiere poner En su cuarto de baño Y ya está Pitis Ya está Oh Que calor que tengo También he movido Las plantas Bueno me habéis dicho Muchas Que el geranio De mi padre Lo pode Y que el año que viene Me saldrá Bueno lo voy a hacer Además lo rellené de tierra Mirad lo tengo aquí No veo nada con el sol Bueno Parece que está estable O sea no ha ido Ni más ni menos Pero veis las hojitas Esta tarde Cuando se vaya el sol Echaré un vistazo Y decirme Si cuando lo tengo que podar Si ahora O decirme Si lo sabéis Decídmelo Por favor He puesto todas las plantas Ahí pitis Las que dejo aquí Que es la del dinero Esas dos jardineras Y el ficus Y así Tengo esto libre Y para atender Ahora me va a mejorar Ahí ya me da igual Que quede más bonito O menos Estas dos me las llevo Como ya os he dicho Alguna vez Y ahora me voy a barrer El balcón Que tengo hojas Y ya está Pitis Me voy a vestir Me voy a maquillar Un poquito Y me voy A la calle Que tengo que ir a comprar Eh Que tengo que ir a comprar Pues ahora no me acuerdo Oye Tengo una cabeza Pitis De comida nada Porque de aquí al domingo Tengo que gastar Todo Todo lo que tengo En la nevera Entonces No me quiero llevar Nada Eh Cuando estemos ahí Pues iremos comiendo Y los cuatro días Que estoy aquí Pues iremos comprando Comida preparada Un poquito de embutido Para la noche Y ya está No, no, no Me quiero llevar comida Porque ya sabéis Que las neveras Cuando se mueven Tienen que estar Dos o tres horas Me parece Sin enchufarlas Ahí tengo una nevera Que el domingo La vamos a bajar abajo Que la quiero tener Digamos En lo que es el garaje Porque si estás por ahí En el jardín O en la piscina Y quieres beber algo Pues tener ahí también Y para tener Pues más sitio Otro congelador Y esas historias Pues nada Pitis Me voy a arreglar Y me voy a la calle Que sí Que lo que quiero mirar Es una caja De Pero es que no sé Yo creo que aprovecharé Esta ¿Veis? Que es así Bonita Con su tapita Para las medicinas Y creo que lo voy a dejar así Pero es que quería bajar Para algo Ah bueno Sí Sí Que le tengo que bajar Una bolsa De unas cosas A una A la amiga de mi madre Que sale el otro día Le voy a dar unos Bueno Un bolso y tal Y voy a bajar Entonces Pues nada Nos vemos en un ratito Pitis Pues nada Pitis Otro día Sí Estoy a otro día Me acaban de traer Este paquetito Que sé de dónde es Y Bueno En breve os grabaré El vídeo Es una colaboración Que me enamora Y Nada Estamos a otro día Acabo de llegar De hacer recados Y Y eso Y os quería hablar Que muchas veces Me preguntáis Cuando Porque mirad Yo desde que me mandaron Los relojes Para absorber Os voy a enseñar La caja Los llevo siempre Siempre Porque os dije Una vez Que para mí Me es muy útil Cuando vas por la calle Como yo vivo En un barrio Donde hay Pues bastante tráfico Y tal Cuando tenía a mi padre Pues para mí A veces estaba esperando Una llamada Pues del médico Entonces Me fue muy útil Porque Si llevas el móvil En el bolso Pues Yo no me entero Con el ruido Que hay de coches Y de gente Entonces Lo llevo siempre Me acostumbré Y lo llevo siempre Ahora me han mandado Este Mirad Es este nuevo La esfera redonda El otro es con la esfera Bueno Es que tengo tres Pero De que puedas Que puedas recibir Llamadas Dos Este es el último Que me han mandado Mirad Que mariposa más bonita Que mueve las alas Lo veis Me encanta Y nada Pues me han mandado ¿Veis? Un absorber Un smart wash Viene con su cajita Os lo enseño Así porque A la hora de hacer Un regalo Para estas fiestas Que viene Es genial Aquí tengo el cargador ¿Vale? Que Evidentemente Lo cargué Viene con sus Con sus instrucciones Viene el relojito Puesto aquí Y entonces Levantáis Que me ha caído A la El protector De pantalla Pues nada Viene súper Bien presentado Viene el relojito Aquí Con su cargador Y Sus Instrucciones ¿Vale? Todo puesto así En esta funda Y bueno Pues para hacer un regalo Lo tenéis Fantástico Ahora os voy A hablar Pues de las funciones Del reloj Bueno Aparte Evidentemente De ver la hora A ver como me pongo Para que lo podáis ver Ahí Esperad Mirad Aparte de ver la hora Pues bueno Vamos pasando Y aquí tenemos Varias opciones Desde Calcular Lo que son Los pasos Como quemamos Calorías Los kilómetros Que hacemos Mirad que fácil es Solamente vamos pasando Esto es la frecuencia Cardíaca ¿Lo veis? El corazoncito Me pone Que bueno Esto te registra Las horas Del sueño Para controlar La calidad Del sueño La temperatura En el día Que estamos ¿Veis? Todo Además Se ve súper bien Como podéis ver Luego si aquí Le ponéis música Podéis escuchar música Por el reloj Y bueno Pues actividad diaria Bueno Pues más o menos Lo mismo que hacía el otro Os doy la vuelta ¿Vale? O sea Pero con la diferencia Que podéis Recibir Llamadas Entonces esto a mí Ahora me va a ir genial Cuando esté por el jardín No iré con el móvil encima Pero si me suena Y está dentro de casa No me voy a enterar Entonces llevas el reloj Y puedes hablar Por aquí O sea Es fantástico De verdad Que yo estoy muy contenta Os dejo por aquí Un código descuento Porque este reloj Me parece que su precio normal Oscila sobre casi los 60 euros Si no recuerdo mal Ahora con mi código Lo tenéis al 50% O sea Que os sale por unos 30 euros Tenéis este reloj Para hacer un regalito Bueno Fantástico Llevo la correa de silicona Tengo entendido Hay para hombre también Y luego también está En otros colores Me parece que moradito No lo sé Esto lo tenéis que mirar ¿Veis? Por detrás es así Y bueno Pues el mío es este Rosita pálido Tan bonito Y no me digáis Tiene diferentes Fondos de pantalla Yo puse esta mariposa Que me súper encanta Y ya está O sea Me encanta esta marca Porque son sencillos De funcionar Que yo soy Con esto Soy bastante Cazurrilla Y son muy fáciles Y muy cómodos No pesa Aunque sea grande No pesa Y luego el diseño Y luego el diseño Que tiene A mí Me súper encanta Como queda Pitis Pues nada Dicho esto Si queréis comprarlo No dudéis en poner Este código Porque Jolín Os sale a mitad de precio Pitis Vale la pena Y estas fiestas Y estas fiestas Haces un regalito Así Y quedas Súper Súper Bien Pues nada Corazones Ahora sí despido Este blog Os mando Un montón Un montón De besos Y nos vemos En el próximo vídeo Pero antes 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 De irme Todos Los que habéis llegado Hasta aquí Darle a like Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos Mañana En otro vídeo Chao Chau